Somos ajeno a lo que sucede en el resto del país, ¿no? Estamos viviendo estas políticas que me parece que son restrictivas, que van en contra del común de la gente, y eso hace que nos veamos y que estemos viviendo momentos difíciles. Momentos difíciles que a nosotros se nos van a ir seguramente acrecentando más con lo que va a ser el invierno, en el cual empezamos en un verano ya duplicando la cantidad de bolsines de alimento, duplicando la asistencia desde la salud, desde los servicios, todo lo que significa el plan calor, y seguramente se va a ir acrecentando. Y después con todas las políticas que se vienen llevando adelante, ¿no? Obra pública, yo le he hablado muchas veces, el impacto que ha generado en Trevelin. ¿Cuál ha sido el impacto en el Comité? El impacto ha tenido que ver con viviendas, con rutas, a nosotros nos han paralizado viviendas, rutas, nos han paralizado proyectos de desagües, el tema del jardín maternal, otros fondos que venían y que estaban estipulados que lleguen a Trevelin y que estaban aprobados, y que ahora por el tema de este cambio de gobierno nos vemos afectados. Así que ha quedado todo en la nada, no tenemos con qué referenciarnos en Nación, y esto hace que no podamos continuar con estas obras que estaban previstas y que ya estaban aprobadas. Nosotros estamos trabajando hoy con el gobierno provincial, hay una mirada, y en esto el gobernador ha tenido una mirada hacia los municipios, hacia los intendentes, sin mirar el signo partidario político de cada uno de ellos, y hoy venimos trabajando, venimos avanzando, venimos proyectando, estos juegos hoy comunales también tienen que ver con esto. Seguramente eso es importante, que se siga trabajando, que se siga profundizando, que sigamos manteniendo este vínculo, que la relación siga estando entre el gobierno provincial y el gobierno municipal, porque tiene que ver con el crecimiento. Todas las instituciones, como es la parte de educación, como es la parte de salud, o como las otras instituciones, es importante que siga estando esta relación entre provincia y municipio, y que siga manejando la misma política del gobernador con respecto a esto, porque vamos a seguir llegando con las soluciones que nos requiere la sociedad. De 70 a 300 bolsones alimentarios, nos decía la Secretaría de Desarrollo Social, es una demanda realmente muy importante, entiende que puede crecer durante el invierno y que respuestas reciben desde el gobierno provincial. Por eso, hoy nosotros ya tuvimos demanda en enero, febrero, que eran meses que normalmente años anteriores no teníamos. Hoy estamos en 300 bolsones y seguramente, como te decía recién Carola, tiene que ver con que todavía, recién estamos empezando a transitar el invierno, digamos, estos días fríos, todavía faltan el tema seguramente de nieve, de que se incremente mucho más el frío, y eso va a hacer seguramente que haya una demanda mayor. No está la obra pública, el trabajo temporario seguramente en invierno sigue cayendo, eso seguramente va a traer una mayor demanda. Ahí es donde nosotros estamos trabajando y pidiendo también el apoyo al gobierno provincial, desde el plan calor, desde bolsines de alimento, desde salud, desde también los servicios, no nos debemos olvidar que también las subas de servicio van a hacer que mucha gente también llegue con una demanda importante al municipio, la cual seguramente, como lo charlé con la ministra el otro día de Desarrollo Social, se lo voy a trasladar también a ella, como para también ver a ver de qué manera nosotros podemos ir ayudando y apaleando, digamos, toda esta situación que se va a ir viviendo. Dicieron que el que bajó la coparticipación, regalías petroleras, afectación importante en las arcas municipales para Trebelin, situación similar y qué afectación tienen. Y nosotros, por ejemplo, de coparticipación, es importante el número que se bajó, son aproximadamente 10 millones de pesos que en coparticipación recibimos este mes que está pasando, así que es importante, esperemos que esto no se siga incrementando, porque también esto hace que podamos llegar con menos servicio desde el operativo, desde lo salarial, pero también desde la atención que hablábamos recién, que vamos a necesitar poder llegar a esos vecinos y vecinas que les va a costar mucho llegar a fin de mes o transitar el día a día.